Hola a todos, soy Javier Hernán Esta vez vamos a hacerle una entrevista a Javier Pansardo Preguntándole, hola Javier Pansardo, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias Javier Hernán por la amabilidad Te agradezco mucho a vos, a Canal 22 Danús A Mariano Ciriliano, el creador del mismo Y bueno, muy contento por esta oportunidad que me dieron de entrevistarme Y muy feliz, estoy muy feliz Bueno Javier Pansardo, contanos un poquito cómo fue que llegaste a Canal 22 Danús Este gran proyecto que está encabezado por Mariano Ciriliano Que fue quien lo creó y cada vez va mejorando en alza Llegué porque pegó en trigo mi gran amigo Es hermano de Malen, que hizo acá dos programas dando la nota y conociendo mi ciudad Sabía que yo era periodista deportivo que me había recibido Y me dijo, Javier, ¿qué tal si te unís en un proyecto de Canal 22 Danús? Un programa de esa zona que... Un canal, perdón, de esa zona que está muy bueno Y pueden hablar con el productor Se ponen de acuerdo y hacen algún programa Y bueno, con el productor nos pusimos de acuerdo enseguida Porque la idea era que el canal crezca, que tenga más contenido Y bueno, hicimos un programa Respirá Deporte Que llegó y superó los 50 programas De hacerlo informando, con información, datos, resultados, estadísticas Y también con un toque humorístico Básicamente lo mismo que tratamos de hacer con los cortos Haciendo a veces de suspenso, de terror Pero en el programa informar y que sea también algo gracioso Un toque siempre con la realidad, pero un toque humorístico ¿Te gusta la idea? Porque ahora vos sos periodista También periodista deportivo, pero también ahora estás actuando ¿Te gusta incursionar en esa área? Bueno, sí, yo soy periodista deportivo También puedo hablar un poco así de periodismo Pero cuando en Canal 22 Danús De la mano de Mariano Ciriliano Y también de Mike Principalmente de Mariano, me dijeron de actuar Bueno, no lo dudé Todos estuvimos actuando un poco Y la verdad que, como digo yo siempre Puedes salir las cosas Bien, mal o regular Siempre apuntamos a que se haga lo mejor posible Pero siempre con humildad Con los pies sobre la tierra Tratamos de aportar nuestro granito de arena Para entre todos sumar, unir fuerzas Mancuernar fuerzas Y seguir siempre mejorando Esplayándonos Que la gente nos guste Que se suscriban al canal Todas cosas que sumen Y que se vaya notando las diferencias Que siempre la gente dice Venimos bien, pero se notan las mejorías Y contanos algún blooper hasta ahora O alguna anécdota que se te venga ahora por la cabeza Algo gracioso que haya pasado O grabando ya sea el programa O algún sketch o corto Que hayan producido para el canal ¿Alguna anécdota del canal o de los cortos? Bueno, del primero O del programa Del programa justamente No recuerdo bien qué número Creo que por el veintipico Algo así Bueno, yo me acuerdo Que estaba de camisa roja ese día Manga larga Y había cantado una canción Pehuen estaba a mi izquierda Y se levantó Y hizo como que bailaba Y que después como que quería ir al baño Bueno, yo pensé que se iba a ir al baño Y que después iba a volver O algo así Y bueno, resulta que Pehuen medio que bailó Y me termina dando un bife En el cachete izquierdo Que me lo dejó recolorado Y dolorido Y fue algo muy gracioso Porque eso fue espontáneo No es que lo habíamos planeado Che, vos en tal minuto Hacés eso Y bueno, quedó gracioso Y después yo me vi Cuando estaba grabado el programa Y la verdad que quedó re gracioso Y yo me acuerdo que ahí Me recontra reí Porque no estaba planeado Che, vos en tal minuto Hacés eso Surgió espontáneo Fluyó solo Y hasta el productor Mario Aciliano me dijo Che, está loco Porque le pegó Y después, bueno Yo vi grabado el programa Y me dio risa Porque era como una televisión violenta Era como que me pegó un bife Y me quedó gracioso Pero así, espontáneo Nada armado Surgió en el momento Y bueno La verdad que me gustó Y una anécdota O algo que yo recuerde De algún corto Que hayamos grabado Bueno, justamente Casi un año ya En el mundial Que disputó Argentina En Brasil 2014 El año pasado Que lamentablemente Perdió la final Con Alemania Estábamos grabando Un video con Pehuen Un sketch De que Argentina Había hecho un gol Si no recuerdo mal Era Marcos Rojo Y teníamos que saltar Hacer un poco Como ahorita Vábamos a Argentina Con las banderas Y hicimos tanto alboroto Que unos vecinos Acá de la zona Se pensaron De que Por el barullo Que había Se había roto algo Que había entrado Algún chorro O algo Después le aclaramos De que no Que éramos nosotros Le explicamos El sketch Que estábamos grabando Y bueno Si bien la gente Ahí nos conocía Después nos siguió Conociendo aún más Y se enteró Lo que estábamos haciendo Grabando Los videos Sketch cortos Y le terminó gustando La idea Y el estilo Que adquirimos Bueno, así que Javier, muchas gracias Javier Pansardo Por haber venido Muchas gracias Javier Hernán Por invitarnos Yo, Javier Pansardo Te agradezco Tanto a vos Javier Hernán Como a Mariano Ciriliano El productor Y creador De Canal 22 Lanús A Pehuen También Y a Malena La hermana de él Por darme la oportunidad De haber llegado acá Ya hace más de un año Mirá como pasó el tiempo También a Mike Y bueno La verdad que estoy Muy contento Por como se están Dando las cosas Cada vez vamos Mejorando con humildad Y bueno Muy agradecido Por esta oportunidad Y por todos los videos Que grabamos Y por lo que estamos Y por lo que vamos A seguir grabando Muchas gracias Te agradezco enormemente Tu visita acá Le agradecemos siempre A Mariano Ciriliano La buena fe que tiene Para producir el canal Los programas Los cortos Que siempre va en alza Y bueno La verdad que Estamos muy contentos Por como está creciendo todo Y nos despedimos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!